Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el conductismo. ¿Y qué es el conductismo? Bueno, primero decir que es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales, y que también se lo conoce con el nombre de conductivismo. Otro dato a mencionar es que el conductismo estudia las conductas y comportamientos, y no los estados mentales, y por ello los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Continuemos hablando un poco más sobre este conductismo porque hay mucho, pero mucho más, por saber. Porque debemos decir lo siguiente, decir que fue una escuela psicológica altamente dominante desde su aparición en el siglo XX, especialmente en el periodo entre guerras, y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva dominante en la época del estructuralismo y la introspección como método de estudio. Otro dato más que debemos mencionar respecto al conductismo es que sus mayores expositores fueron John Watson y Skinner, cada uno a su manera. Continuemos hablando un poco más sobre el conductismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, entre sus características debemos mencionar que determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones, y también establece que los estímulos producen respuestas y que por ello forman una relación causal, y también implementan el método experimental. También decir que determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente, y también se vale de los experimentos y de la observación directa. Otra de las características que mencionaremos es que expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad, y también nos dice el conductismo que el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. Continuemos hablando un poco más sobre el conductismo, en este caso hablar sobre conceptos básicos. Bueno, antes que nada debemos decir que el conductismo trabaja con conceptos bastantes reconocidos, ya que ha sido ampliamente estudiado, especialmente en el ámbito educativo. Dicho esto, mencionaremos los siguientes. Primero mencionar el estímulo, que se refiere a cualquier señal, información, evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. También la respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Otro concepto a mencionar es el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Y también el refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a reproducirse. Y por último mencionar el castigo, que es opuesto al refuerzo y se trata de una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Continuemos hablando un poco más sobre el conductismo, en este caso hablar sobre críticas sobre el mismo. Bueno, la primera crítica a mencionar es que ignora la conciencia, los sentimientos y estado de la mente. No le asigna un papel a la personalidad, al yo ni al sí mismo, y también no da lugar a la libertad, a la voluntad ni a la intencionalidad. Otra crítica es que no intenta explicar los procesos cognoscitivos, ni la intuición, ni la información, ni el proceso creativo. Ve el sujeto como un receptor totalmente pasivo. Y también es mecanicista, ya que concibe lo psicológico como un conjunto de respuestas ante estímulos, y también descuida la dotación innata y el papel del sistema nervioso. Y la última crítica que mencionaremos es que es operacionalista, ya que identifica los fenómenos con las esencias, y también mencionar que es una ideología importada al servicio del poder que mantiene la psicología como ciencia natural, y no preocupada por los fenómenos sociales. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!